No dejes que se nos haga tarde El tiempo no se detiene Alí tate que paso a buscarte Hoy de las 8 pm La noche está pa' comer más besos Y luego completamos el proceso De gustar lo malo y por eso Como yo mo' te voy a dar con to' el peso Llevo tanto tiempo deseándote Estoy aprovechándote, nena, que bien te ves A las 8 pm buscándote Móntate en el porche Tú estás pa' este nivel Y tú estás po' así, estirándote Y no se imaginan que yo estoy devorándote Me monto en la nave, todos están envidiándome Las cadenas brillan, los billetes zafándose Y esta gente no me lleva, sigo pichándole Eso a ti te gusta que mi corte siempre le dé Te llevo a la disco, todos quedan mirándote Tú y yo combinamos con Irina, con Kanye West Seguramente lo hace pa' tentarme Bailándome hasta que yo me caliente Estoy a solo un paso de llevarte Lejos de to' la gente La noche está pa' comer más besos Y luego completamos el proceso Te gusta lo malo y por eso Como yo mo' te voy a dar con to' el peso Llevo tanto tiempo deseándote Tú aprovechándote, nena, que bien te ves A la 8 PM buscándote Montate en el Porsche, tú estás pa' este nivel Mami no le bajes, tú estás pa' este nivel Mami no le bajes, tú estás pa' estos niveles Con esa cara y ese booty modelo de tele Tú ya no estás pa' eso de que un bobo a ti te cele Y si tu ex te llama, baby, hacele la L Aparcel, pa' que la pases bien Tómate un trago y prendamos el lemon case Pídeme lo que tú quieras, te costearé Tú mía califa y yo soy tu Yey Cortés Seguramente lo hace pa' tentarme Bailándome hasta que yo me caliente Estoy a solo un paso de llevarte Lejos de to' la gente La noche está pa' comernos a besos Y luego completamos el proceso Te gusta lo malo y por eso Como yo no te voy a dar con to' el peso Llevo tanto tiempo deseándote Tú aprovechándote, nena, que bien te ves A la 8 PM buscándote Montate en el Porsche, tú estás pa' este nivel Llevo tanto tiempo deseándote Tú aprovechándote, nena, que bien te ves A la 8 PM buscándote Montate en el Porsche, tú estás pa' este nivel Ser Anthony Ser Anthony Yeah, Alexi Ustedes saben que Esto es otra Liga T Awes T Awes T Awes T Awes T Awes